¡Buenas tardes! Que las tengan todas y todos ustedes. El gobierno de la Ciudad de México, ciudad innovadora y de derechos, gobierno con acento social, les da la más cordial de las bienvenidas al banderazo de salida del gran desfile de Día de Muertos 2023. Es por eso que preside este acto el maestro Martí Patres Guadarrama, jefe de gobierno de la Ciudad de México. Quien es acompañado por su distinguida esposa, la maestra Daniela Cordero Arenas. Nos acompaña también en esta celebración el licenciado Miguel Torrujo Marquez, secretario de Turismo del Gobierno de México. Acompañado de su distinguida esposa, la señora Gloria Garza de Torrujo. Damos la bienvenida a la licenciada Claudia Curiel de Icaza, secretaria de Cultura de la Ciudad de México. Damos cordial bienvenida a la doctora Natalí Desplaz, secretaria de Turismo. De el mismo modo agradecemos contar con la gentil presencia de todas las personas que amablemente nos acompañan en este importante acto, destacando y saludando con mucho gusto a todas y todos los integrantes del Gabinete Legal y Ampliado del Gobierno de la Ciudad de México. Saludamos a las y los representantes del sector turismo y empresarial, artistas y productores de la comunidad cultural. Agradecemos la presencia de las vecinas y vecinos de las 16 alcaldías de la Ciudad de México que hacen de este desfile un gran acontecimiento. Agradecemos la presencia de todas y todos los integrantes de comparsas, grupos y elencos participantes en este gran desfile del Día de Muertos de la Ciudad de México. Agradecemos la presencia y damos la más cordial bienvenida a todas y todos los visitantes nacionales y extranjeros que nos honran con su presencia. Saludamos a los representantes de medios de comunicación y a todas las personas que nos siguen por internet en este gran desfile en México, a través de plataformas digitales en nuestro país y en el mundo entero. Muchas gracias a todas y todos por su presencia. Sean muy bienvenidos. A continuación tiene el uso de la palabra el licenciado Miguel Torrujo Márquez, secretario de Turismo del Gobierno de México. Muchas gracias, bienvenidos a todos ustedes a esta octava edición del desfile de Día de Muertos, que surge a raíz de la película de James Bond y que a partir de eso, en el 2016, se vio cristalizado como un gran desfile que a la fecha ha servido como un gran atractivo ancla para consolidar la actividad turística. La ciudad de México, hoy en día es la ciudad más visitada de turistas extranjeros, de turismo nacional, de turismo de América Latina, después, obviamente, en materia de hospedaje y segundo lugar de turismo extranjero, por seguido de Cancún. Así que, bienvenidos a esta octava edición y que sea para bien del turismo, para bien de la actividad y para bien de la sociedad. Muchas gracias. A continuación, escuchemos el mensaje que nos dirige el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Maestro Martín Batriz Guadarrama. Muchas gracias a todas y todos por venir. Desde hace siglos, en el Anáhuac, barremos los caminos para que lleguen nuestros ancestros. Ahora llenamos las avenidas de flores de Cempasúchil y llegamos al momento cumbre de estas festividades con el gran desfile del Día de Muertos. Festividades únicas en el mundo. Este desfile es expresión de tradición, pero también de renovación. Aquí se expresa la creatividad de los jóvenes, de los pilares, de los faros, de los centros culturales y de miles y miles de artistas. Se expresa la diversidad y la búsqueda de nuestras raíces con los rostros de las nuevas generaciones. Este es el desfile del Día de Muertos. Esta es la tradición, esta es nuestra cultura, este es México. Muchas gracias. Agradecemos el mensaje que nos ha dirigido el Maestro Martín Batriz Guadarrama, jefe de gobierno de la Ciudad de México. Y en estos momentos, señoras y señores, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, así como el secretario de Turismo del Gobierno de México, encabezan el banderazo de salida del gran desfile del Día de Muertos de la Ciudad de México 2023.